Acuario. Lo primero es que Acuario es un signo cárnico, igual que Escorpio. Escorpio se encarga del karma a nivel personal, mientras que Acuario a nivel social. Mientras que a Escorpio le hierve el alma, a Acuario se le congelan las neuronas. Es decir, que Acuario quiere hacer un cambio a nivel mundial, ya sea concientizando, ayudando, o a manera de tecnología, pero poco o ningún valor se le da a su cooperación. Por ello es un karma a nivel social. Unicornio. Los nacidos bajo el signo zodiacal primigenio del unicornio son extrovertidos, enérgicos, inteligentes y únicos. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que también pueden ser egocéntricos, hambrientos de atención, inquietos y excesivamente excéntricos. En general, los unicornios son una especie de donación por naturaleza y tienen la capacidad de aventurarse más allá de sus compañeros para llegar a lugares que otros encontrarían imposibles. Esta es la mayor fortaleza del unicornio. Su naturaleza aventurera se niega a ver limitaciones. Siempre están avanzando hacia la próxima gran idea y casi siempre toman el camino menos transitado para llegar allí. Su energía aparentemente infinita puede ser contagiosa, y cuando asumen un desafío, se sienten tan apasionadas como siempre, por un tiempo. Si bien realmente se preocupan por los desafíos que asumen, y lo hacen a menudo, los unicornios se rinden rápidamente en algo si no ven el resultado final lo suficientemente rápido para su gusto. Eso no quiere decir que no les importe, simplemente pierden el enfoque en un proyecto y prefieren gastar sus capacidades excepcionales en otra cosa por el momento. Los unicornios son simplemente diferentes del resto, pero tienen buenas intenciones. En el mejor de los casos, usan su energía para cambiar el mundo. En el peor de los casos, se obsesionan con ellos mismos y hacen girar sus ruedas en todas las direcciones equivocadas. Nunca les faltan ideas, y siempre están en movimiento. Si el unicornio puede enfocarse en un solo destino, no hay prácticamente nada que pueda evitar que lleguen allí. Compatibilidad, amor y amistad. Los unicornios son buenos amigos siempre y cuando no esperes demasiado de la relación y no esperen demasiado de ti. No puedes mantener a un unicornio en un lugar por mucho tiempo, a menos que sea su idea estar allí. Es fácil para los demás preguntarse si los unicornio han estado escuchando sus problemas, pero se sorprenderán al descubrir que los unicornios son de buen corazón y siempre tienen consejos para dar, lo que generalmente es sensato y relevante. En el amor, los unicornios tienden a caer rápido y duramente. El amor a primera vista es más común para este signo que la mayoría de los demás. Una vez que los miembros de este signo se dan a sí mismos, dan de lleno, un rasgo que puede ser contraproducente si su pareja no es tan instantáneamente apasionada como si lo fuera, o si los dos simplemente no son una muy buena pareja. Los unicornios pueden terminar con el corazón roto y resentido, pero esto rara vez parece evitar que se enamoren de nuevo rápidamente. Al igual que gran parte de su naturaleza impetuosa, este rasgo debería disminuir con la edad, razón por la cual muchos unicornios terminan encontrando a su verdadero compañero de vida más tarde en la vida que a sus compañeros. Carreras y metas. Los unicornios no deben elegir un trabajo que les exija ir al mismo lugar a la misma hora y hacer lo mismo todos los días. La vida de un unicornio tiene que ver con la experiencia, no con el gran plan, por lo que a pesar de su gran inteligencia, por lo general no les va bien en la escuela. Simplemente no están interesados en asistir a conferencias el tiempo suficiente para obtener un título. Si bien esto ciertamente limita sus opciones de carrera, todavía hay muchas opciones para el unicornio, siempre y cuando no lo piensen demasiado. Los unicornios hacen naturalmente grandes vendedores. Sobresalen en el aspecto social del trabajo y pueden encontrar un sentido de realización en el trabajo. Esto es particularmente cierto si creen en el producto o servicio que están vendiendo. También es aún mejor si un unicornio se deja a sus propios dispositivos capaces. En este sentido, tienden a sentirse cómodos y tienen más éxito que si estuvieran obligados a sentarse en un cubículo haciendo llamadas en frío todo el día. Los miembros de este signo también son miembros del signo zodiacal acuario, lo que significa que tienen un deseo inherente de ayudar a los demás. Es por esto que un sentido de propósito es particularmente importante para ellos. Para aquellos unicornios que escuchan el llamado a la ayuda humanitaria, una carrera como recaudador de fondos de caridad podría proporcionar un significado excepcional a sus vidas. Por supuesto, no ganarán tanto dinero como sus compañeros de venta, pero pueden obtener un sentido de la vida aún más fuerte. Gracias. Y no olvides suscribirte. Suscribirte.